México es una realidad y Yucatán hoy no es la excepción. Actualmente hay tres casos sospechosos bajo revisión. Hoy les anunciamos que en Yucatán ya se confirmó el primer caso con esta enfermedad. Se trata precisamente de una mujer yucateca de 57 años que se contagió en España. La paciente viajó al país europeo y regresó a México vía aérea sin síntomas. El vuelo que tomó fue Madrid-Cancún y de el estado vecino hacia la capital yucateca lo realizó a través de la carretera a Mérida. Días después de su llegada inició con su sintomatología que fue fiebre y tos. Fue detectada por el personal del sector salud y siguiendo los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud federal, se realizaron las pruebas pertinentes. Hace unos momentos, con los resultados del laboratorio estatal, se confirmó el caso positivo. Desde el momento en que se detectó esta situación, la paciente se encuentra en aislamiento y en monitoreo permanente por el personal de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán. Es importante recalcar que la paciente no tiene contactos intradomiciliarios. ¿Eso qué quiere decir? Que vive sola. En caso de que la paciente o que una paciente positiva requiera hospitalización, será el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, la Unidad de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-UMAE, o el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Salud, ISTE, que son las unidades médicas hospitalarias destinadas para atender a los pacientes con sintomatología grave. ¿Ok? Únicamente los pacientes...